Bienvenidos a su sección de horóscopos, amigos de Mexicanos por España, y amable auditorio que nos sintoniza a través de Radial FM. Estas son sus predicciones generales para los 12 signos del zodíaco, empezamos con los 6 primeros. Nuestros queridos amigos de Aries tendrán una semana en la que pueden llegar a tener una muy buena ganancia económica si te dedicas a las comisiones o a las ventas, todo lo que tenga que ver con trabajar por tu cuenta, negocios, comercio, etc. Está excelentemente bien aspectado para ti. Veo que tu fama, tu fortuna y hasta cierto punto el cómo te recomienda a la gente, cómo te ve, está puliéndose y te veo con un brillo excepcional. Aprovecha esta etapa de tu vida. Para nuestros amigos de Tauro, hay gastos que se salen un poquito de control, probablemente son inversiones más bien, porque tienes muy buenas ideas y si ya estás empezando a como cacharlas a andar, está excelente porque vas a tener una muy buena etapa de ganancias. Y bueno, pues aquí te sale así como que un semáforo en verde diciéndote vamos, no tengas miedo como a quedarte sin dinero ni mucho menos, si metes la vibración del miedo, podrías bloquear el flujo de dinero y el flujo de ganancias. Para nuestros amigos de Géminis, en el amor pues probablemente tengas ahí ciertos baches que solucionar, la comunicación se está cerrando demasiado y probablemente estás pues como bloqueado o bloqueada en sentirte la víctima. Es momento de parar, de sentirte de esta forma y a lo mejor y pues sí hacerte responsable de todo lo que pudo haber sido pues sí parte de tus acciones o tu omisión de ciertas situaciones que se requerían hacer. Mucho ojo mi querido Géminis, debes de ponerle ahí como mucha humildad al tema. Para nuestros amigos de Cáncer, estás empezando una nueva etapa laboral y seguramente estás lidiando con la rivalidad, la competencia y pues apenas estás conociendo cómo se están viviendo y cómo se desenvuelven las personas a tu alrededor. Mira, es importante que aunque estás trabajando a la mejor a distancia, pues yo creo que si observes muy bien cómo se están dando las cosas, te dediques a lo tuyo, trata de no interactuar mucho con tus compañeros de trabajo porque ahorita está muy bloqueada como que ese tipo de relaciones. En la casa, podrías llegar a tener algunos cambios que se salen de control. Esto es con familia con la que vives, pueden ser hijos, mamá, papá, pareja, etc. Entonces, ten mucho cuidado ahorita porque cualquier palabra, comentario y demás se va a tomar como muy susceptible. Para nuestros amigos de Leo, bueno, pues también te salieron cambios muy buenos. Probablemente estás en una etapa en la que quieres hacer como algo diferente con tu vida. Puedes sentir como cierta inconformidad o insatisfacción de las metas que has concluido recientemente. Pero mira, estás a punto de abrir nuevos caminos después de la primavera. Así es de que ahorita sigues gestando en tus pensamientos, tu creatividad. ¿Qué es lo que quieres lograr? Porque ahí te veo con cierta incongruencia o como que quieres ir hacia un lado y luego te decides por otro y luego piensas que no es buena idea, etc. Entonces, define bien qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz, dónde vibras, dónde te sientes completo o completa. Y pues mira, probablemente en el transcurso de la primavera se van abriendo las oportunidades o las puertas que necesitas para que tú alcances esos objetivos. Para nuestros amigos de Virgo, Virgo, tienes aquí una advertencia que te da el tarot con respecto a traiciones. Estás confiando demasiado en alguna persona que puede ser Libra, Géminis o Acuario. Aquí hay información que no te ha dado o está pensando más hacia sus adentros de una manera egoísta y podría tener más ventajas. En este, no sé si es propiamente un negocio que tienes con él o es compañero o compañera de trabajo y necesitas como que poner las cartas sobre la mesa, ser más, digamos, desconfiado y pues sí ponerte muy abusado. No vaya a ser que por exceso de confianza te metan una puñalada por la espalda. Recuerda que esta es una predicción muy generalizada. Si quieres algo más particular, puedes contactarme al 5528-8337-18. Sigue escuchando Mexicanos por España.